La mayoría de las desapariciones de niñas, niños y adolescentes son porque se van del hogar. En algunos casos son por redes sociales mal llevadas, relaciones de alto riesgo con gente que no conocen y conflictos relacionados con la violencia en casa, afirmó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. La dependencia está enfocada en el abandono de los hogares. Incluso dijo que hay un estudio de la Fiscalía del Estado sobre riesgo de desapariciones, con un porcentaje extremadamente alto, que por esta causa más del 90% se va de casa. Incluso hay reincidencia en alrededor del 16%. Este estudio abarca más de 800 casos, aunque se han estudiado, hasta registrados en el informe. En ese caso 73.8 fueron los que se fueron por su voluntad y en eso estamos trabajando el programa. Sobre la cifra de desapariciones en población joven, dijo que lo tiene la Fiscalía. Estamos hablando de fenómenos diferentes. Nosotros estamos concentrados en este porcentaje que se van del hogar, niños que se van del hogar. En el otro hay una serie de otros factores que tienen que ver con temas de trabajo, o sea, con temas de explotación en el trabajo, que tienen que ver con situaciones de violencia y demás, que en ese sentido no tenemos más información. Por eso ahora el programa Recrea Familia abordará el tema de riesgo de desapariciones. Antes había escuela para padres, ahora se llama Recrea Familia que se desarrolló en 2020 para acceder en línea. Ahora es una campaña itinerante para compartir las distintas herramientas en el interior del Estado. La campaña comienza el 21 de junio y concluye el 18 de octubre. Arranca en Lagos de Moreno. Los temas prioritarios son previniendo la violencia desde casa, modelos de convivencia digital y promoción de cultura de paz. La meta es atender a 5.000 madres y padres. En cada una de las sedes se esperan entre 400 y 600 participantes. Se van a abordar temas desde qué significa ser padre, tiempo de calidad y cómo hablar de adicciones y sexualidad. El curso más visto que tiene la dependencia es sobre ciberseguridad. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.